La Patagonia Yo sigo de La Patagonia Claudio Flores Imagen Claudio Flores Imagen Cada quello di Milano Si no si no Il v Gracias. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Vas a piu? 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 La jura de movimiento en venda Sistema B La jura de movimiento en venda Y dice Su prueba de movimiento en venda La participante del club los llanos de pelarco Marta Hernández votando en pegado En morfología ha tenido tres puntos Primera prueba Andar Marcha Frote y galope del caballo En la Despuésicle su prueba de movimiento en venda Orину la imagen Coragua Esc berminima Presidente de la coche 食べ ¡Gracias! 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 Esta prueba ha tenido 8 puntos. ¡Gracias! Siguiente prueba, el volátil. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 En esta prueba he obtenido 3 puntos. Sigue esta prueba vuelta sobre parado. ¿Se acuerda deja? ¿Con qué��as? Se acuerda. ¡Suscríbete! ¡ En esta prueba ha obtenido 3 puntos Siguiente y última prueba Retrocede En esta prueba ha obtenido 5 puntos Finaliza su participación La señorita Marta Hernández del Club Los Llanos de Pelar Como tanto emperador Totalizando 36 Por tanto la ganadora del movimiento en rienda Femenino De Boeo Paragiaori Los Llanos de Pelarco 2023-2024 Paseo, cabana Señor Tri dislodido El Libre El Llanos de Pelarco minut Después de la Ciudad de Pelarco Gratul 17 Sobre el club Tiempo La ciudad de Guadalajara La ganadora del Movimiento en Rienda Femenino, la señorita Marta Hernández, se hace acreedora a un horno eléctrico que utiliza de Comercial Monticelli. Hace entrega el premio a un Gustavo Rivera Rivera, presidente del Club de Rodeo Chileno, los llanos de Pera. Los premios para la ganadora del Movimiento en Rienda Femenino. No nos queda más que agradecer y felicitar a la señorita Marta Hernández por ser la ganadora del Movimiento en Rienda Femenino. Se informa al distinguido público y a los señores corredores, primer llamado para la serie de campeones a las 3, 3 y media corriendo.